¡No te cases! Sin antes saber todo sobre el anillo de compromiso. El gran protagonista de las bodas es el vestido de la novia. Dedica gran cantidad de tiempo a imaginarlo, hace esfuerzos titánicos para entrar en él y algunas, no todas, en países lejanos cuyos nombres ni conocemos, hacen berrinches terroríficos si durante el día especial no les queda la perfección. Pero hay un elemento más importante, el anillo de compromiso. No es una joya cualquiera, es el instrumento con el que una persona le dice a otra que para ella no existe alguien más importante en todo el mundo. Es la pieza más repleta de significado porque reflejará cuánta atención pone a su amada, que sabe lo que le gusta y entiende cómo es ella o no tiene idea de con quién cree que quiere casarse. Quizá la afortunada no ansía un diamante decorando su dedo, sino una de esas sortijas con figuras como cámaras fotográficas o algo que refleje sus hobbies. ¡Pero el anillo debe valer tres meses del salario del novio! Quizá no, mi pequeña padawan. Mientras que la tradición de entregar una de estas joyas a la persona amada se atribuye a egipcios o romanos como símbolo de buenas intenciones, las malas lenguas aseguran que lo del costo surgió en 1929, durante la Gran Depresión en Estados Unidos. Para que sus ventas no se detuvieran, la empresa The Beers, que en ese momento manejaba el comercio de diamantes, lanzó una campaña de mercadotecnia planteando que, para que el compromiso fuera real, debía haber uno de sus relucientes minerales en la ecuación, pues es el material más duro en la naturaleza y lo vendieron como la eternidad. Inicialmente era un mes de salario lo que debía gastarse, como les funcionó, luego subió a dos meses. Otra práctica común es que el anillo de compromiso se mantenga en una escala de colores cercanos al blanco, relacionado con el compromiso y la fidelidad. Pero eso fue hace más de medio siglo. Ahora podemos ver oro amarillo e incluso rosa, solo importa que sea del agrado de aquel o aquella a quien está dirigido. Por cierto, la razón por la cual se coloca en el cuarto dedo de la mano izquierda, por eso lo llaman anular, es que en la antigua Roma se creía que por él corría una vena conectada directamente al corazón a la que denominaron vena amoris. Aunque no en todos lados es así. En Alemania, Polonia, Rusia e India, prefieren la mano derecha para presumir su amor. Y también tenemos la leyenda china, de que cada dedo representa a las personas en nuestra vida. La cosa va así. Una de tus manos palma con palco. Luego, dobra los dedos medios hacia adentro, de forma que se toquen nudillo con nudillo. Esa es la representación de ti mismo. Los pulgares son tus padres. Puedes separarlos porque ellos están contigo por un tiempo, pero no para siempre, pues en teoría vivirás más que ellos. Los índices son hermanos y amigos, con quien puedes pelearte, dejarte de hablar, perder la pista, o simplemente se van porque sus caminos los llevan a otros lugares. Por eso también puedes separarlos. Los meñiques son tus hijos, que cuando crezcan, harán sus vidas lejos de ti, porque no siempre van a necesitarte. Ahora, prueba a separar los dedos anulares. Estos representan tu unión con la persona que amas. No puedes porque toda tu vida estarás conectado a ella. Aunque te alejaras de ella físicamente, seguirá en ti y siempre van a necesitarse. Un lugar perfecto para colocar el anillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!